FM 2000, la radio que siempre está. ¿Cómo te va? Buen día, Mateo. ¿Cómo te va? Bien, bien, Sergio. Un saludo a todos los oyentes de esta emisora que abarca gran región. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos una región muy linda. Y bueno, yo siempre digo que por ahí ustedes también son parte de lo nuestro, ¿no? Porque esto es así, es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros también necesitamos, por eso agradezco el tiempo que nos prestas. Sergio, ¿cómo arranca lo tuyo? Porque vos ya, 30 años con la música, me puso acá la producción. Y sí, mirá, no tengo, pero en decir, tengo 60 pirulos ya, 60 pirulos. ¿Cómo se van los años? A ver, éramos de 45 cuando estabas en el canal. Vos sabés que sí, me estaba acordando cuando íbamos a hacer el programa de Radio Imagen. Sí, sí. Con tantas anécdotas que me acuerdo que mientras yo cantaba un tema, José Luis Selly me escribía un poema. Qué maravilloso. Sí, claro. Qué maravilloso. Cierto, ¿no? Hermoso. ¿Te acordás vos? Estaba José Luis también, claro, en el canal. José Luis. Sí, sí. El Leandro también. El Leandro. También estaba. Sí, sí, sí. Y bueno, viste, todo. El operador que tengo acá en la radio, Maxi, que era muy jovencito, me decía esta mañana. No, no, el Maxi González, que estaba acá conmigo. El Maxi era el operador del programa de Radio Imagen. Y él me decía, esta mañana me decía, no, yo me acuerdo cuando venía Sergio Estorello. Sí, 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 me acuerdo de él también. Vos sabés que lo mío comienza, y allá por la secundaria, viste, esa fuerza de la juventud, querer hacer algo. Claro. Y bueno, empecé estudiando un poco guitarra, por música, por oído, medio que me aburría. Ya los amigos se habían comprado un teclado, y ya formamos algo, pero como para hacer ruido, nada serio, viste. Claro, claro, claro. Ya con los años, con los años, sí, ya me fui formando un poco, y gracias a la relación que tengo con un pariente de Córdoba, que estuvo vinculado a una gran banda como el Chévere, que fue el gringo Pichichini, que es pariente mío. Ah, bueno. Uno de los fundadores, me dice, no, me dice, loco, a esto hay que empezar a formarse, hay que estudiar canto. Y me metieron de cabeza a estudiar canto. Claro, claro, claro. Y ahí empezó lo mío, el romance con la música, que me gustaba mucho lo melódico, lo pop melódico, pero con los tiempos que corren, te tenés que ir adaptando y empezar a hacer para que la gente se divierta, porque imagínate que si te pones a cantar y querés hacerte el Luis Miguel salvando las diferencias, le van a dar más importancia al pollo en el restaurante que vas a cantar que a vos. Claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente, la gente quiere joda, quiere joda. Sí, sí, obviamente. Y lo tuyo está muy bueno, además siempre fuiste un muy buen vocalista. O sea, vos habías estado con Juan Bautista, ¿no?, en la Casa del Trovador, me parece, también en alguna época. Vos sabés que nos conocemos con Juan, ahí en la academia que yo estudiaba. Ah, mira. Era del profesor Cacho Jaime. Sí. Él también estudiaba canto junto con Luquita del Bruno, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y bueno, y por ahí pasa volar y pasa hogar y cuando tenía problemas de nódulos en la garganta. Y conocí toda esa gente. Y Juan me dice, querés venir a cantar a mí. A mi programa. Y dice, vemos cómo lo armamos. Y él salía por todos los pueblos. Sí, sí, claro. Era tocanje. Sí, sí, sí. Era tocanje, no había moneda y no había nada. Pero a mí me servía porque. Claro. Te regalaba una canción por ahí al mes, salías un domingo y me salían fechas para cantar en algún lado. Sí, sí, sí. Entonces fue una experiencia muy linda también y conocer mucha gente del ambiente. Claro. Vamos a escuchar un poquito más de tu música, un temita más. Y sigo charlando con vos, Sergio, porque siempre tenemos un montón de cosas para hablar todavía. Con gusto, con gusto, Mateo. Con gusto. Quisiera escapar a tu hechizo, quisiera encontrar la salida, por ser de tu amor prisionero. Con gusto, confundo la noche y el día, intento cambiar mi destino, acuerda el reloj de mi vida. Yo y juro romper con tus besos, mañana estaré arrepentido. Loco, completamente loco, tu amor me vuelve loco, tus ojos me dominan, tu cuerpo, tu boca. Loco, completamente loco, terriblemente loco. Cantás lindo, loco. ¿Vos de ti? Sí, no, Sergio, un especialista, no, muy lindo, muy lindo. No, vos sabés que yo soy muy jodido con el tema sonido, el tema canto. Sí, sí. Yo digo, bueno, vos tenés el oficio del micrófono. ¿Cuántos años, Mateo? Porque es un programa... Cuarenta años. Bueno, imagínate. Y yo digo que tenés que tener cierta preparación cuando tenés que agarrar un micrófono. Y sí, y sí. Y bueno, entonces hay que prepararse. Yo le digo a los chicos jóvenes, estudien canto, si van a estudiar música, estudien bien. Y sean profesionales. Si bien no sos un cantante o un trabajador profesional, pero vos lo tenés que hacer. No, bueno. De tal manera, para que se te abran las puertas, yo en la pandemia dejé de cantar como todo el mundo. Y digo, ¿volverán a abrirse las puertas de los propietarios, los locatarios, las concesiones? Y vos tenías las puertas abiertas y te volvieron a llamar. Porque sabés que has hecho las cosas bien. Seguro, seguro. Con responsabilidad. Más allá de que le guste o no, de cómo cantás, porque vos podés cantar bien o podés cantar mal. Pero podés cantar bien y ser un irresponsable, y te llevan una vez y no te llevan más. Exactamente. Y otra cosa, vos viste, el cantante, el veradicto final, ¿quién lo da? El público. El público. Porque como en Viña del Mar, el monstruo que le llaman. Claro. Puede haber un buen cantante, pero si el público no lo aprueba, no lo aprueba. No, no, no. Es así. Bueno, vos has venido, Hernando, en algunas oportunidades, en algunos pubs, y la gente te quiere mucho. Yo, vos me decías recién por privado, que por ahí también sigue estando pendiente venir a Hernando, te gusta venir a Hernando, y yo te decía, bueno, vos me preguntabas por el quincho de la promesa, porque me decías que en Tancacha se habla mucho del quincho, y es un lugar, sí, realmente, que es muy apetecible para los cantantes, porque en este momento está convocando mucha gente, y ya que estamos, te pregunto, ¿tu show puede ser con un grupo musical, o puede ser solo, con pista? Sí, lo armamos de acuerdo al presupuesto, si uno se ha acostumbrado a la pista, a la secuencia, que le llamo yo, por una cuestión de presupuesto, porque para poner mucho incovenencia, ¿viste? Sí, claro, cambian los costos. Claro, cambian los costos. Y ahí en el quincho, es un lugar hermoso, por lo que veo, y tengo bailarines que vienen, porque yo voy a cantar en el Club San Lorenzo, y si voy al Club Dolores de Cabrera, por ejemplo, he ido a Los Naranjos, y gente que viene acá a bailar ahí, me dice, no vas al quincho, hermano, la verdad es que no me han llamado, incluso he ido ahí a Hernando, porque voy a Hernando, me pasó, estuve ahí en el concesionario del Club Independiente, que iba a cantar tanto, tuve estar en La Rotonda, y hay gente que frecuenta el quincho también, ¿viste? Claro, claro. Es un lugar muy lindo para ir y pásala bien. Bueno, ya la gerenta Lore está tomando nota. Muy bien. Está tomando nota, está tomando nota del teléfono. Después arreglamos. Che, un saludo, yo quiero mandar un saludo grande a los amigos que tengo ahí. Ya lo creo. Así como vos, yo tengo al doctor Brogin, que tengo grandes anécdotas. Ya lo creo. Vos sabés que me vas a recordar un día que fui a cantar, si tenés tiempo, te cuento breve. Sí, sí. Voy a cantar el casino, lo encuentro cenando al doctor Brogin con una pila de libros. Dice, te vine a escuchar, pero también me vas a dar espacio para poder promocionar mi libro. Así que yo cantaba y él promocionaba su libro en ese mes. Así que estás diciendo, personas. Al Pablito Gili, al Pablito Lupar, es lo que supe ir a su papa a cantar en las épocas 59-29, que estaba frente a la plaza. Sí, 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 mirá. Ni que hablar del siglo XXI, mirá de los años. Estoy hablando cuando íbamos con un grupito que formaba parte de Armando Carrión, un amigo en común que teníamos. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Y en esa época que venías vos, sabías venir los viejos pescados que ahí está. Sí, con el flaco Pailo. Con el flaco Pailo. Con el flaco Pailo. Sí, fue una época de oro esa, ¿no? En esa esquina. Sí, sí. Yo digo que después de esa época, medio que Hernando se durmió, y bueno, ahora como que se está reactivando. Claro. En la móvil, a pesar de la crisis, ¿no? No, por supuesto, sí, sí. Ahora tenés dos o tres lugares para ir a tocar, para ir a cantar. Pero es increíble, vos sabés que, por ejemplo, en el quincho, el domingo pasado, el jueves ya no había más tarjetas. Pero, además, era un mundo de gente, más de casi 400 personas en un lugar donde caben 300, o sea, porque al último llegan y parece una cosa decirle que se vuelvan. Pero, viste, la gente... Y lo que decía yo con un amigo, que es un ambiente, viste, que es ese ambiente que se ha perdido, que vos te acordás los bailes de antes, era un ambiente familiar. No, acá no hay policía, acá no hay nada, son todos familias. Porque antes los bailes, los bailes, le contamos a la gente, eran ambientes familiares. Ahora lo hacen más tipo recital, se van todos los chicos al frente del escenario. Antes no, antes era con mesa, era un ambiente lindo, viste. Sí, sí, sí. Y eso me hace acordar ahí el quincho de la promesa. Por lo que veo, y por los videos, no he ido. Sí, sí, sí. Bueno, ya te tocará en algún momento. No pierdas la esperanza. Ojalá, ojalá. Sí, seguro, seguro. Un temita más y te despido. Pero quiero escucharte cantar de nuevo. A ver. Gracias. Si te vi en el banco de algún parque no me acuerdo, te soñé, pero no me dura mucho tu recuerdo. Olvidé todo aquello que me borra la sonrisa, renové mi habitación con otra brisa, te saqué de mi memoria en otra piel. Te llamé, te llamé, pero no me contentó tu pensamiento. Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo. Intenté, y por más que quiera hacerlo, ya no puedo. Bueno, Sergio, bellísimos los temas. Para ir terminando, contame un poquito tu repertorio. Sí, reparto yo, en realidad, cuando vamos a, depende del lugar, la movida, vos tenés cena, tenés pub, tenés distintos restaurantes. Sí, sí. En los postres hacemos algo de melódico, para que escuche la gente, después empezamos con un poquito de cuarteto, cumbia, y hasta te diría que si piden paso doble también le haces. También hay paso doble. Sí, lo hacemos todos, para que lo pasen bien. Hay lugares, por ejemplo, te pongo como ejemplo, el Cruz San Lorenzo de Pérez dice que arrancamos doce de la noche hasta las cuatro de la mañana con cuatro selecciones. ¿Me entiendes? Y bailan, y se divierten, en alma fuerte lo mismo. El casino es distinto, el casino ya es más para escuchar, poder cantar, dos o tres, cortaditos para que se saquen las ganas de moverse un poco. Claro, claro. Pero depende de los lugares, ¿viste? Uno se va adaptando, ya tantos años le va tomando el pulso a la gente. Claro, claro, claro. Sí, pero viste, como decís vos, donde va la gente grande, un paso doble, la gente por ahí te lo va a pedir, ¿viste? Pero ahora están muy cumbieros los muchachos, ¿eh? Ahora sí. De setenta, ochenta, noventa, no importa la edad, ¿eh? Sí, sí. Y hay clásicos que no pasan de moda, ¿viste? Y también, claro. Yo digo que los temas bien hechos y bien, bien, pum, para arriba, no pasan de moda. Sí, sí. Y, bueno, nunca te vas a olvidar de los temas bien hechos, ¿viste? No, por supuesto, no, 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 indudablemente. Sergio, un gusto haberme encontrado con vos después de tanto tiempo dialogando. Yo le decía a Vanina ayer, uh, le digo una nota con un amigo histórico, este, pero viste que pasan los días tan rápido, la pandemia nos dejó dos años en blanco, y pasaron cinco, seis años, siete, con algunas personas, diez, que no hablamos, estamos, a ver, a cuarenta kilómetros, pero, pero pasan estas cosas porque, ¿no te parece que va muy rápido la vida? Sí, la verdad que, o sea, tenemos que tomarnos el tiempo necesario. Lo que pasa es que cuando uno es más joven, va aceleradísimo. Cuando vos ya estás entrando, en el caso mío, de los 360 pirulos ya, tenés que tomar las cosas de otra manera. Claro, claro. Pero, en este caso, el agradecido soy yo, Mateo. Te agradezco infinitamente a vos, a todo tu staff, tan profesional la gente. Vanina, la productora que se tomó el trabajo desde ayer. Va, detrás de la semana para poder hacer esta nota. Yo agradecido, es como un regalo al alma que me has hecho. Bueno, me alegro mucho. Porque, la verdad que uno se siente, si bien, en cierta forma, reconocido en el ambiente de la región, viste. Sí, sí, pero vos sabés que la finalidad, claro, la finalidad de estas notas colores es eso, justamente. Conocer en su intimidad, reconocer la trayectoria. Y muchas veces hacemos con algunos que son nuevitos y le damos un empujoncito también, o sea, viste. Y de eso se trata, porque vienen pechando, viste, los jóvenes vienen pechando y hay algunos talentos que se tienen que mostrar. Y bueno, queda el saldo pendiente de que cuando yo me baje del canto, yo tengo un saldo pendiente que es hacer radio, porque me encanta. Así que te voy a ir a golpear la puerta. Dale, dale, no hay ningún problema. Desde ya te digo que sí. Ya buscamos la forma de hacer algo, no hay ningún problema. Bueno, Mateo. Un abrazo grande, Sergio. Buena vida y nos vemos en el quincho. Uy, me va a matar. Sí, bueno, déjame saludar a toda la gente, a los concesionarios, a los propietarios, a la gente dueña de restaurantes que siempre me abren la puerta para ir. Y un abrazo muy grande a vos y a toda tu gente ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau, Mateo. En momentos difíciles, estar cerca realmente marca la diferencia. Vale. En Córdoba, el compromiso del gobernador Juan Schiaretti se hace evidente al proporcionar créditos para aquellas familias cordobesas que enfrentan dificultades en la vivienda, brindándoles la oportunidad de reparar o construir dormitorios y baños. Es para nosotros una alegría poder estar hoy entregando la segunda cuota para 350 familias que son beneficiarias del programa PIDADIS. El gobierno de la provincia de Córdoba está comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. Hacemos todo lo posible para mejorar la calidad de vida de las familias cordobesas. Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. FM 2000. La radio que siempre está.